Bueno, ahí empezamos. Vamos a aclarar. Vamos a poner Vivos de Notre Dame. Ahí se están conectando. Paren, paren que voy a poner el título. Vivos de Notre Dame. Ahí va. Ahí está. Hola, ¿cómo estamos? A ver, que da en vuelta esto. Ahí va. ¿Cómo andan por allá? Se están conectando todos. Sé que hoy son las Pascuas. Felices Pascuas para todos. Sé que algunos van a almorzar con amigos, con familia. Pero bueno, un caminito, un recorrido por acá, por París, nos viene bien, ¿no? ¿Cómo andan? Ahí se está conectando mi mamá. Felices Pascuas. Agus se está conectando, que te dice Ivo, que está desde Facebook, Iván. Está Nico también. Hola a todos. Un amigo nuestro que vino a festejar Pascuas, a almorzar. Y nada, los queremos llevar. Y a la iglesia, hombre. Y a la iglesia, ¿no? Todos a la catedral. Estamos acá en Facebook también, antes de cuento, la gente está entrando, se está conectando. Muy bien. Mientras vamos atravesando la Rue Saint-Denis. Acá Agus dice, Ivo, nos salvó Zárate ayer. Nos salvó Zárate. Y ahí terminamos porque yo, hasta el lado de la mañana me quedé viendo el partido ahí con él. Feliz cumple, Agus. Yo ya sé varios nombres de jugadores. Uno que es Almendra, otro que es One Chopper, ¿no? Sí, ya caduco igual. Ah, bueno, ya caduco, pero no sabía de ese también. Así que estoy como muy metida en el tema fútbol y hoy no pienso hablar de eso. Hoy vamos a hablar de París, de Notre Dame, de cómo está la situación ahora acá en la ciudad. Y bueno, les vamos a mostrar un poco a través de Facebook y a través de Instagram. Ah, mis lentes les gusta, gracias. Gracias, gracias ahí, Astrid. Son mis favoritos, son los que siempre uso, son cómodos. Lástima que con el barbijo, miren cómo se empaña. Se empaña un poquito. Se empaña un poquito. Bueno, saludos, Buenos Aires. Acá estamos con Diana, que dice hola, chicos. Hola, Diana. Estamos con Nico, un amigo también. Medina, Argentina. Acá somos casi 150 personas conectadas, así que bien. Hay que despertarse un domingo para estar acá con loca, recorriendo un poco la ciudad. Voy a dar vuelta a la cámara, vamos a esperar unos minutos más a que se conecten todos. Y vamos a dar vuelta a la cámara, porque les voy a mostrar lo que es nuestro camino normalmente. Normalmente, para el centro de París, para Notre Dame. Para cuando íbamos a hacer un tour en ese momento. Como sabe, muy bien. Cuando nosotros vamos a hacer un tour por el centro de París, siempre nos encontramos en lo que es Cité o Notre Dame. Y hacemos este caminito. Y empezamos, o sea, pensamos en empezar lo Notre Dame. Dijimos, no, ¿saben qué? Quiero mostrarles. Queremos mostrarles cómo es nuestro recorrido hacia la Catedral. Así que ahí se están conectando todos. Felices Pascos para todos. Y doy vuelta. Acá desde Uruguay, Mar del Plata. Desde Uruguay. Un beso a nuestros hermanos uruguayos. Se escuchan tus tacos. Sí, se escuchan mis tacos. ¿Cuánto metí un taco? Metí taquito, sí. Es que estaba con pollera, con falda. Y dije, bueno, meto taquito. Siempre firme ahí, Maru, muy bien, con los domingos de Loca. Y recuerden que después de este video que tenemos a través de Loca, nos vamos a conectar con Turismo City para seguir recorriendo todo lo que es la ciudad. Ahí está Emi conectada, que recién se fue de casa, que vino a almorzar para Pascuas. Pepa estaba por ahí. Pepa, ¿te venís a Notre Dame o te venís a Notre Dame? No sé si sigue conectada. Mando un beso a Juan Manuel desde Málaga. Ay, qué lindo. Por ahí lo vamos a saludar en algún momento a Juan Manuel. Hoy se habló algo en la mesa, no voy a adelantar nada. Sí, sí, sí. Quién sabe, ojalá, ojalá podamos viajar pronto. Tenemos ganas de ir para España, así que bueno, no ahora, obviamente. Pero bueno, no sé, en unos... Si se puede, por ahí... En un tiempo, en un tiempo volveremos a ir. Desde Chile nos están viendo, bien. Ahí nos preguntan qué temperatura hace. A ver... 13 grados. 13 grados, me dicen acá. La cucaracha, ¿viste? Me pasan por cucaracha que hace 13 grados. Yo estoy con este tapado bastante bien. No tengo para nada de frío. Yo soy muy friolenta. Estás bien abrigada, entonces estás arropada. Tenés prendida ahí la luz, no sé si... La linternita ahí atrás. Está bien. Es que acá es de noche, ¿entro? Mirá, ahí Marcia dice, qué lindo despertar con ustedes. Genia total. Bueno, estamos caminando por lo que sería el Agodismen número 2, ¿sí? Estamos yendo acá paralelo. Donde estamos nosotros es el shopping Leal. No sé si lo conocen, los que viajaron para acá seguramente saben sobre Lejales, que es, bueno, uno de los shoppings más reconocidos de la ciudad. No es para nada categorizado como quizás de clase alta o de la elite. O sea, no es San Célices, no es Los Campos Célices. No, no, ni tampoco Lafayette, porque tenés de todo. Tenés Mango, tenés, en su momento tenías Forever, que ya no existe más en Francia, H&M. Ahí lo tenemos, ¿no? El del diseño futurista. Mirá, eso que tenemos ahí es Lejales, Leals. ¿Cómo se pronuncia bien? Me preguntan acá. Leal. Leal. La H recuerden que yo siempre lo digo, la H acá no se pronuncia. Ya, no es como el inglés que es una J. Si tomamos una Heineken, no se dice Heineken, se dice Heineken. Heineken. Si bailamos Hip Hop, que siempre digo el mismo chiste, es Hip Hop. Hip Hop. Así que es Leal. Muy bien. Bueno, acá nos saludan de Rosario. De Rosario, perfecto. Desde Uruguay, de España, Argentina, Paraguay, Valdivia Blanca, Entre Ríos. Está todo el mundo conectado acá, eh. Honduras. ¡Epa! Un beso de arte para todos. Muy bien. El otro día me dijeron, me escribieron por Instagram, me dijeron, che, qué lindo que salvaste a la gente de Honduras. Obvio. Un saludo a toda la gente de Honduras. Toda la gente que está conectada en lo que ha suelto en París. Ya somos más de 200 acá, eh. Vamos. De Mar del Plata. Ay, no me diga Mar del Plata que lo extraño muchísimo. Así que un beso enorme a todos los Mar del Plata. Le decíamos a Nico que tiene que ir para Mar del Plata, ¿o no? Tenemos que ir, tenemos que ir para Mar del Plata. Hace rato que nos vamos. En el tren, sí. En el tren hay que ir. Sí, sí. Paren. Y cambio Mar del Plata por París ahora porque la semana que viene esta, a partir de mañana, dicen que los días, Nico, van a estar horribles. Me parece que va a ser como 5 o 6 grados. Ay, no me lo diga. Vuelve frío. Qué bajón. Qué bajón. ¿Caerán o no? El martes dice que va a nevar. Entonces, bueno, aprovechamos nuestro casi último día soleado hasta el sábado que viene y ahí lo disfrutamos. Bueno, acá, Anto, mientras vamos llegando a Notre Dame, aprovecho para saludar a Carlos de Costa Rica. Costa Rica, los amo. Pura vida. Muy bien. Filmes, Chile, Romina, Corrientes. Está todo el mundo conectado. Ya estamos para llegar a Notre Dame. Mirá acá. Está la policía como viendo ahí. No sé por qué. Quizás porque son más de grupos de 6 personas. 2, 4, 6, 7. Bueno, acá más que le piden el documento y avanzan. Recuerden que, así como ven que hay gente, que vamos a seguir caminando y van a ver que hay muchísimas personas, hay muchas restricciones. Más que restricciones, Ivo, no sé si dices condiciones, ¿no? Son condiciones y la idea es que no andemos abrazados de a 15. Sí, que acá también hay mucha gente que de pronto se junta. Si bien cerraron los bares, está esta cosa que vos siempre decís antes de comprar algo en Porter. Entonces, la gente toma un café, una cervecita y se junta mucha gente. Y la verdad que los casos todavía son un poquito altos, ¿viste? Acá dicen vivo con nieve. Sí, 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 pinta. Si pinta vivo, hacemos un vivo. Recuerden que hasta las 7 de la tarde podemos salir. Así que, normalmente es esta hora que hagamos el vivo. Quizás un poquitito, una hora más tarde, desde donde están conectados ustedes. Y otro parámetro, Ivo, que estamos hablando recién, es que no pueden haber juntadas de más de 6 personas en la calle. Entonces, la policía quizás le pidió el documento a estas personas porque eran más de 6. Eran 7 u 8. Pero bueno, le hacen un aviso. Si después siguen estando, ahí seguramente una multa que no baja de los 135 euros. O sea, si se vienen para este lado que acabamos de pasar. Claro, ahí, bueno, pero esa es el... Tienes que comprar una casa, ¿no? Es que ahí se separan de a dos los grupos y bueno, y no se sabe si son grupos de 6, de 8, de a dos. Y ahora estamos yendo para lo que es Yatelet. 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 Yatelet es muy amplia. Es muy grande, ¿no, Nico? Tremendo. Uno se puede perder adentro, es muy fácil perder. Se entrás por un lado cuando querés salir para el otro. Exactamente. La verdad que podés tardar 10 minutos abajo de la estación. Mínimo, mínimo. Yo estuve un día una vez con un amigo que lo recibí, que se perdió Yatelet. ¿Sí? Porque, a ver, es una estación que... ¿Se perdió? Sí. Vale, sí. Dijiste el nombre ahí, lo tiraste debajo. Es una estación que, si uno baja del aeropuerto y se va en tren hasta la ciudad, confusen un montón de líneas de larga distancia. Tal cual. Gente que viene a trabajar a París, que viene de lejos, y es como una estación central de la ciudad. Entonces, lo que yo recomiendo es, si se bajan en Yatelet, quizás se puedan bajar una antes. Por ejemplo, en Leal, que son 300 metros, más o menos, para la otra estación, y no se pierden tanto, tanto. O en Saint-Michel, pero bueno, ya estaría para el otro lado del Sena, que vamos a cruzar nosotros ahora. Recién una de las seguidoras nos decía, quiero ver la fuente de Saint-Michel. Bueno, vamos a ir para ese lado. ¿A dónde llega? Sí. Vamos a ver si llegamos. Pero estamos acá, qué día tan lindo, por favor. Hermoso, tanto, hermoso. Muy tranquilo, ¿eh? Hay que disfrutar estos días en París con sol, porque en este momento no son tan normales. Tal cual, tal cual. Nico, contame vos, ¿de dónde sos? Yo soy de La Plata, así que si alguien de La Plata está mirando, un saludo para todos. De Argentina, de La Plata. Sí. Así que bueno. Y tu mamá no seguía loca. Sí, mi mamá siempre lo sigue, así que. Bueno, bien. Mamá se está mirando un beso. Un beso grande de la mamá de Nico. Muy bien, muy bien. Así que bueno, aprovechando acá con los chicos, aprovechar el día, vamos a ir para Notre Dame a mostrarles un poco. Ajá. Y un poco el camino también, para que vean lo que hace la gente, un domingo de Pascua. O sea, acá por ahí no tienen tanto la gente, sí se juntan en familia, pero también un poco más la gente es más independiente. Hay muchos jóvenes que no... Crucen que estén más. Sí. Entonces bueno, van a ver que es como un día más normal que lo que puede ser en Argentina. Mirá, que dice que hay mucha gente de La Plata. Sí. Ah, mirá. Que sabe La Plata, sabe La Plata, La Plata presente. Acá Raquel dice la Tour Saint Jacques, que era lo que estaba apareciendo a través de la escena. Nada de que ver con La Plata, pero sí. Y Nico que todo un loco se toparece. Claro. A ver, Nico está más metido en todo lo que es la vida en Francia. Trabaja también en una empresa francesa. Y recién nos decía, tienen que mostrarles a la gente lo que se hace en Pascuas acá. Los nenes van a las plazas, a los parques y empiezan como a buscar huevitos, ¿o no? Exacto. O sea, agarran como dice, se llama jazz de pack. Entonces, básicamente esconden huevos en distintos lugares de los parques. Entonces la idea es que los nenes vayan de a poquito buscando los huevitos chiquitos de chocolate. Y bueno, esa es la recompensa y después se lo pueden comer. Y los adultos no, no puedo meterme yo. Y los adultos también se pueden. Taclear a uno y agarrar huevitos. Exacto. Un grandelón virlando un huevito. Claro, yo me tiro de una. Yo soy más chocolate amargo, pero no está de más. Uno solo. Ahora con el tema del COVID se sigue haciendo. Sí, se hace igual. Está bien, bueno. Es como lo veo muy yanqui eso de poner huevitos. Creo que en otros países de Centroamérica se hace también, ¿eh? Perfecto, sí. Pobre Nico, que se le cae el barbijo. Sí, no puede, no puede. Se le estira y se le cae. Sí, lo que pasa es que como lo tenemos que usar todo el día, ya como que las orejas se va para abajo el barbijo. Se cae, ¿no? Se nos cae. Bueno, porque no tiene barbijo de loca. Necesita el barbijo de loca que se aprieta de atrás. Es que ahora no está muero como el nuestro. Claro. Bueno. Y ahora estamos acá viniendo lo que es la Petilla Telet. Esto lo contamos nosotros mucho en el Tour del Terror. Que vamos a volver con los tours virtuales. Así que no se lo pueden perder por ahí. Tenemos que ir porque senón no podemos salir. Esta Petilla Telet que tenemos acá era una cárcel, era una prisión. Qué bueno, que después se va a derrumbar. Y van a poner esta plaza, ¿sí? Esta plaza va a ser en honor a un emperador que estuvo acá mucho tiempo. Un bajito, así de bajito. Uno que tenía la manito siempre en la pancita. Pero era una de las prisiones más jodidas de toda Francia. Lo dije, lo dije. Más jodidas. Una buena palabra. Dije una buena palabra. No. Pero de verdad era muy turbia esta prisión. Y en plena revolución ni siquiera el pueblo quería meterse a este lugar. Porque claro, el pueblo iba para con todo. Guillotinaban a los reyes, libraban a los prisioneros. Viva la patria, viva la revolución. No se animaban a meterse por la gente jodida que estaba en esta prisión. Ahora no. Ahora no tenemos eso. Hay una fuente ahora. Una fuente que no está prendida. Yo calculo que en un mes van a prenderla. Pero por ahora no. A ver. Acá te están diciendo, Nico, que te lo estás poniendo al revés. Por eso se te... Ah, bueno, puede ser. Acá, ahí en Facebook. Se mandó una antoneliada. Gente quejándose por los barbisjos de Nico y gente defendiéndolo porque es de la plata. Está pasando eso en Facebook ahora. No, no. Pero mire que estuvo hasta recién en casa. Se cuida el pibe. Se cuida. Lo que pasa es que bueno, se cae. Se cae. Miren esto. Miren lo que tenemos acá. Está medio como torcida mi cámara. Dígame si se ve bien, ¿no? Ahí. A ver. Miren. Qué lindo lo que tenemos acá. Hermoso. La consellería ahí. Dice Raquel ahí. Perfecto. Sepan que en Facebook, si quieren, pueden mandarnos estrellitas. Que nosotros las queremos. Nos extrañamos tanto las estrellitas. Así que pueden mandarlos. Ya son más de 100 personas conectadas en Facebook. Más de 220 conectadas en Instagram. Sí, Antonelliadas se mandó Nico. Las famosas Antonelliadas. Miren la gente que hay acá en la calle. Digo. A ver. Cuando yo hablo sobre la gente que viene a casa y que dejamos entrar porque se cuidan. Es esto. Miren lo que tenemos del otro lado. Hay personas. Está la policía ahí frenándolos. Pero al lado de ellos hay gente tomando. No pueden tomar alcohol. Así que tomando una Coca-Cola. Pero en grupos que no son más de 6 personas. Eso es donde se está cuidando más que nada la gente. No pueden haber grupos de más de 6 personas en la calle. Aunque sea Pascua. Aunque sea Navidad. Aunque sea el Día de la Madre. El Día de la Padre. Bueno. No pueden festejar. Igual están relajados me parece. ¿No? Anto, hoy es un día de Pascua. Un día de Cierta con el Solcito. Hay un código de entendimiento también de que en París los espacios son chiquitos. Y que la gente sale un día de sol a aprovechar el Solcito y tomar un poquito de aire. Tal cual. Digo. Tal cual. Con cierta responsabilidad también está bueno disfrutar la ciudad. Mirá el Sena todo lleno de gente. La calle que está cerrada para que los peatones puedan circular. Esto ya hace un tiempo. Exacto. Pero. Ahora, para la gente de Facebook que no quiere ver los comentarios. Simplemente giran para la izquierda los comentarios y van a desaparecer. Y para la gente de Instagram que prefiere ver la imagen y no leer los comentarios. A nosotros nos encanta leerlos. Entonces no los sacamos. Apretan. Tocan en el medio de la pantalla. Y les van a bajar todos los comentarios para que vean directamente la imagen. Este es el puente del Hotel Deville. No. Este no es. El puente del Hotel Deville es el que tenemos allá atrás. Este es el puente que tenemos acá de San Miguel. El puente de los cambios. El puente, perdón. El puente de los cambios. Sí, pero igual está bien. Porque el de atrás es de San Miguel. Sí. Y ahí tenemos el puente nuevo. Ese que tenemos. La consellería. ¿Ni te lo sabías que acá estuvo María Antonieta? No. La verdad que no tenía el ato. Ahí estuvo María Antonieta. Nueve meses antes de ser guillatinada. De acá la bajaron y le dijeron, Mary Antoine, venga para acá. ¿Anda salvando tu cabecita? Vaya, no, de verdad, a ver, le cortaron el pelo en ese momento, estaba con unos trapos y ahí se fue derecho. Todo, 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 todo para allá. Hasta lo que sería la Plaza de la Concordia, que era la Plaza de la Revolución. ¿Precio, Antoine, es un museo esto acá adentro o no? Es un museo. Es un museo que yo, sí, a ver. ¿Te recomendás o no? Yo prefiero, quizás, que inviertan en otra cosa que haya más, ¿no? De la consellería. La consellería. Oye, ¿qué me pasó? Se me apagó el estabilizador este vivo. ¿Lo cargamos? Sí, está ya hecho. Cuando dice él, sí. Metiste un botón de dirección ahí. Ahí, ahí, ahí va. Ahí va. Bien. Sí, pero sale entre 11 a 13 euros. Ahora en la puerta vamos a ver bien el valor. También la consellería, ¿eh? Bueno, le falta un poco. Yo invertiría eso, quizás, en el Louvre. Pones unos euros más y te vas al Louvre, que hay más piezas para disfrutar. La consellería es linda, pero desde afuera también. La verdad es que el relojito lindo, ¿eh? Sí, muy lindo ese. Ese reloj lo mostramos nosotros en el tour por el centro de París, que ya vamos a volver con los tours virtuales. Nico, ¿te sumás a un tour virtual? Por supuesto que me sumo. Muy bien. ¿Cómo se llama tu mamá? Tere. Tere, no está en La Plata ahora. No, no, está en La Costa. Está en La Costa ahí, así que un beso a Tere, que nos ve siempre. A ver. La Saint-Chapelle. Muy bien, Vicky, sí. Muy bien, estamos por acá cerca. ¿Conoces la Saint-Chapelle? Conozco la Saint-Chapelle. Muy lindo, Paraguay. Está bueno, está bueno. Eso sí, yo. No, la verdad que eso a mí me gusta mucho y lo recomendaría, ¿eh? Muy bien, sí. A ver, acá pregunta si terminaron las obras del año 2019. Algunas, sí. Ah, del metro. Yo creo, intuyo que por ahí están hablando del metro que vas a Versalles. Ok. Que en realidad todos los años tiene obras. Bien. Porque hay metros de París que están al ladito del Sena y por una cuestión de filtraciones que se generan, de estructuras viejas, todos los años tienen mantenimiento. Exactamente. Así que acá siempre están trabajando en los metros. Mucho bien, exactamente, sí. Igualmente también, en cada metro, yo me acuerdo, ponele, cuando me mudé acá, que me mudé ya hace 6 años que vivo en la ciudad, había un metro que decía, bueno, se va a terminar en un año y medio. Yo dije, ay, qué macana, porque yo en un primer lugar yo me iba a venir por un año, no más que un año, y se terminó en un año y medio, punto. O sea, no es que demoraron más. Hoy en día, por el COVID, al contrario, se acelera un poquito más. Yo lo pude ver porque me quedé en la ciudad. Pero todo lo que se replantea y todo lo que se dice que se va a terminar en el 2020 o en el 2021, lo que sea, se termina. Son casos muy, quizás, esporádicos los que no se terminan. De hecho, Notre Dame, sí, volvemos por acá. De hecho, Notre Dame dicen que para el 2024 va a terminar. Y todavía... ¿Cuándo se ha limpiado? Claro. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Sí, ya en el 2024 estábamos. Sí. No sé, no sé. Acá Adri me dice, hicimos ese tour con vos, santo. Vamos, Adri, vamos, Adri. Vamos a volver con todos los tours virtuales, con todos los tours por la ciudad. Ay, ay, ay. Acá Raquel conoce París como la palma de su mano. Está diciendo todos los lugares por los que pasamos. Mirá. Acá Rafa dice, mi primo fue quien restauró el piano de Notre Dame. Artista. Un genio. Un gran lutero artista. Y ahí eso... Esta es la chapelle. O sea, está adentro de lo que es el Palacio de Justicia, que en ese momento, cuando se hizo la San Chapelle, era un palacio real. Ahí vivía. Era uno de los palacios de la monarquía francesa. Posteriormente lo van a transformar en lo que es el Palacio de Justicia y la Santa Capilla sigue estando ahí. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Que si mal no recuerdo, será a partir del próximo mes. Todo lo que es tribunales del Palacio de Justicia de ese lugar lo van a derivar a la zona de oficinas. Lo van a mandar el Palacio de Justicia a la defensa. A la de oficinas. Exactamente, sí. Todavía... Ya lo fueron... Hace un año que lo están como... Están llevando de la poquita, de la poquita, de la poquita. Exactamente, sí. Hicimos ese tour con vos en 2017. Vamos, Pau, vamos. Sí, chicos, extraño muchísimo hacer tour. Yo me pongo a hablar, no paro más. ¿Por qué me agarramos ahora? Por acá a la izquierda, ¿o no? Bueno. Vamos, vamos. ¿Vamos rápido? Sí. Acá me dicen, Anto, ¿estás con abstinencia de tours presenciales? Deseo que se pueda viajar pronto. Sí, estamos con abstinencia de tours presenciales. Estamos haciendo mucho tour virtual. Lo hacíamos hasta que nos fuimos a Argentina. Y ahora vamos a volver. Tenemos que acomodarnos un poquito y ya vamos a volver con los tours virtuales por toda la ciudad. ¿Por acá? ¿Vamos por acá? ¿Venís por acá, Nico? Vamos. Miren esto. Está bajo el río hoy, ¿no? A ver. Sí, no está. Está tranquilo. Porque venimos de un febrero que estaba el río muy desbordado, ¿eh? Mal. Nosotros no estábamos acá, pero nos contaban que medio que se estaba desbordando. Ahí. Un besoladis que nos quiere. Estamos con 13 grados, ¿no, Nico? Así es. Se siente un poquito más picante igual, ¿no? Hasta ahí venimos caminando. Solo el sol se siente un poco más. Está lindo. Sí, tú no te vayas, sol. Está lindo. Estamos acá caminando por el costadito del Sena. Me faltaría acá el hombre que toca el acordeón, ¿no? Que haga un tan, 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 tan. Es muy para eso en este momento. Y vas a después te toca otra y otra y otra y otra. Está bien. Yo sí. Yo le digo, vení, vamos juntos. Y vos vas ahí. Me encanta. Mira, todos los edificios así. Y más para atrás, o sea, caminando no llegamos, pero más para atrás se encuentra el edificio más angosto de toda la ciudad. Que es muy interesante. Está al lado o cerquita de lo que es el Museo d'Orsay y es el más angostito de toda la ciudad. Acá dicen que la torre es un imán, que no podés dejar de mirarla si pasás cerca. Es verdad. Es muy interesante, es muy linda. Acá preguntan si se celebra la Pascua en Francia. Sí, se celebra. Es un país en el cual la iglesia y el Estado están separados, pero hay una tradición católica fuerte. Esto, hasta los niños van a los parques a recolectar huevos, se junta la familia. Sí, se celebra. Y en Notre Dame también se suele celebrar. Pero bueno, vamos a ver qué onda. ¿Qué hay hoy? Si hay aunque sea una misa afuera. ¿Qué hay? ¿Hay algún movimiento hoy en Notre Dame? Mirá, me dicen que en Rosario, en Rosario de Santa Fe, que está súper lindo el día. Que ve el río para nada en mi balcón. Qué lindo. Yo tengo calor ahora. No sé ustedes. Es que hace calor. Hace calor. Está muy lindo el sol. Ahí la vemos, ¿no? Vamos a pasar. Ahí me parece que estaba preguntándole algo a los policías, la señora. Estamos llegando. Miren lo que es. Anto, fue el cumple de Torre Eiffel. Sí, Majo. Fue el cumple de Torre Eiffel el 31 de marzo. Después en mayo va a aparecer lo que es el día que se abrió por primera vez para la gente. Pero el 31 de marzo fue el cumpleaños de la famosísima y hermosa Torre Eiffel. Hicimos un post nosotros al respecto, así que está nuestro feed de Instagram y de Facebook. Bueno, la tenemos ahí. La tenemos ahí. Hagan capturas. Etiquétennos como siempre. Manden estrellitas a Facebook. Miren eso. Corazoncitos en Instagram. Mucha gente caminando porque, bueno, en París no hay muchos días soleados. Entonces tenemos un día así, un domingo a la tarde y la gente sale. Piensen también que desde octubre que no están los bares, los restaurantes abiertos, los museos. Los parques empezaron a abrir desde hace poco. Entonces aprovechan, aunque sea, estar separados, pero al aire libre y con el solcito. Venimos de frío, frío. Fresco. Y aparte se habla de esto que dijiste vos, Santo. Una semanita con grados bajo cero. Total. Así que estamos como... Despidiendo del calor. Acumulando solcito. Mirá, ahí la gente andando en bicicleta. Este que me estaba a un paso de pisarme. Y ahí tenemos el que vende el crepe. No, el café. Café, café. El café, sí. Ahí vende un café. ¿Querén un café, chicos? Ya lo vamos. Y vos se tomó 150 cafés. Ya lo tomamos. ¿Cuántos? El corazón tiqui, 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 tiqui. Acá no se lo tiene cierto. Más o menos. Bueno. Y acá estamos con Notre Dame de Utrecht. Qué guay. Qué lindo. La ciudad. Más allá de toda la historia que tiene, Parísima es un lugar de encuentro. Es un... Es donde comienza todo. Tanto historia, rutas. Sí. Sí, sí. Acá dicen, no es un buen punto de encuentro cuando estás en París. No sé si me estás hablando de Notre Dame o no. Pero a mí me parece que... Qué sé yo. No sé. Yo digo, bueno, al lado de la estatua de Carlo Magno. Bueno. Y ahí nos esperan ahí. Pero está cerrado, entonces no te podés acercar tanto. Es planico todo, ¿no? Es cuestión de poner la manito en modo visera y te encontrás acá. Y miren los dibujitos. Acá son dibujitos de los nenes. Que hicieron de Notre Dame. Este está bueno. Este me gusta. Te digo que acá sale más de un artista. Ahí. Ese me gusta. Te gusta lo que sea más figurativo, ¿no? A mí ese también. Lo que tiene en color. Digo, es verdad. Es una iglesia gótica. Es la catedral gótica. Es considerada uno de los más góticos de toda la ciudad. Acá tenemos un hospital. Hospital público. Que han de ser un hospital psiquiátrico. Pero es todo de los mismos colores. Entonces meterle un dibujito de varios colores no está para nada mal. Miren ahí. Ahí. Tenemos la catedral. Cuando fuimos a puestos solo pudimos ver Notre Dame a un punto de distancia. ¿Por qué? Porque estaba cerrado en ese momento, claro. ¿Qué atrasando? Que estuvo mucho tiempo. No pudimos acceder a este lugar, a este punto. Recién el año pasado, cuando empezó lo que fue el confinamiento, el primer libro que hicimos con Pepa fue acá en Notre Dame y nos dimos cuenta ahí que estaba abierto. Porque hasta para nosotros estaba cerrado toda esta parte. Todo, todo. Ay, se cae esto. Toda esta parte, toda esta parte, toda esta parte. Ahí. Tum, tum, tum. Aquí va, me está grabando a mí por Facebook. Yo estoy con el estabilizador este. Cuando ven que tiembla es porque no pude enganchar mi estabilizador. Ahí va. Ahí creo. Ahí creo que sí. Bueno, sí, hay bastante gente. No voy a decir que no. No, pero estamos como que cada uno está en la suya, más bien separaditos. ¿No, Ivo? Sí. Es esto. Es salir a tomar sol, salir a pasear, ¿no? Salir a tomar un poquito de aire. Es París, es la ciudad, es Notre Dame, Pascuas. Acá dice, ¿quién fue que dijo? Miru. Dice que le gustaba cuando estaba... Ahí, ahí estamos nosotros. Hola, Ivo. Que le gustaba cuando estaba... Es el barbijo. Le gustaba cuando estaba todo el tema de los proyectos que se daban para la catedral. A ver, los proyectos que se daban... ¿Cómo se estaban batiendo? Sí, pero... ¿Qué hacíamos con Notre Dame? También es un poco exagerado eso porque el proyecto lo puede dar cualquiera. Yo puedo dar un proyecto hoy de quiero que haya un cartel de loca delante de la catedral. De ahí a que se ponga como posibilidad de que sea un debate para la reconstrucción es otra cosa. De proyectos hubo muchísimos y bastante locos. Uno había propuesto que era que sea toda la parte de vegetales arriba, que sea como una terraza con muchos vegetales. Claro, como un techo tipo jardín como los... Un poco la filosofía de Anderwasser, que era un arquitecto austríaco. Sí. Había mucha cosa moderna, mucha gente que buscaba como por ahí conservar Notre Dame esencialmente y hacer una reconstrucción tal como había sido originada. E inclusive no reconstruir la aguja, que fue un agregado del siglo XIX. Sí. Pero bueno, se va a reconstruir. Ya se confirmó que se va a reconstruir la aguja. Que se va a hacer exactamente como estaba antes del incendio. Que no van a meter nada a loco. Muchos querían también que sea como sustentable. Querían ponerle paneles solares. Querían muchas ideas que muy, muy interesantes. Pero lamentablemente ninguna estuvo dentro del panel del debate para ver qué era lo que iban a hacer. Cero suerte pone Felices Pascuas. Que mi abuela dice, hay alguien que se llama Cero Suerte. Cero. Le digo, sí. Gran seguidor de LOCA. Así que un beso enorme. Claro, ya está. Claude me dice, está el proyecto ganador. Sí, sí. Está el proyecto ganador. De hecho, hace, si mal no recuerdo, creo que dos años. Que un año y medio que salió ganador. No va a haber grandes cambios en la catedral. Se va a reconstruir tal como estaba. Van a poner la aguja. Y no van a haber cambios así como estrafalarios de la parte de adelante de la catedral. ¿Te parece si vamos por atrás? Dale. Sí, no podemos ver las puertas tanto ni el kilómetro cero que está tapado por la estructura. Nico, ¿conozcas el kilómetro cero? No, no conozco. Nunca fui. ¿Nunca fuiste? Nico, te falta LOCA suelta acá. No sé qué significa el kilómetro cero. El kilómetro cero es. Te falta LOCA suelta. Te falta mucho turismo con ustedes acá en París. Acá es donde empieza... Toda la ruta de Francia, el cero. Exactamente. Muy bien. Empieza el contador acá. Empieza el contador, ¿sí? Tal cual. Vamos a ir por la parte de atrás. Es como el congreso en Buenos Aires. Algo así. ¿Empiezan el congreso? Claro. Esa. Hicimos el tour nosotros, pero lo hicimos por San Telmo. No nos fuimos por ese lado, así que no sabíamos ahí. ¿En dónde están? Díganme de cada lugar de dónde empieza el kilómetro cero de sus lugares. ¿Dónde están? Eso. Bueno, este hospital sigue funcionando. Es el Hospital Público de París. Es el Hotel Dieu. Que significa la Casa de Dios. Aunque ese es estatal. Pasa que, bueno, en su momento era manejado por monjas, que eran enfermeras. Eran quienes cuidaban. Eran, me han dejado por días, no. Pero bueno, acá se están las imágenes de cómo Lili me dijo, yo estuve ahí en ese momento. Ahí cuando se estaba incendiando. Bueno, cosas que no se pudieron salvar. Como la aguja, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Ahí dice la flecha de Violet Leduc, de Violet Leduc. Prendida a fuego con sus llamas. Dice una master pieza medieval de la arquitectura, Notre Dame. Anto, acá la gente empezó a responder dónde arranca el kilómetro cero. En Madrid, en Plaza Mayor, esa la sabía. Esa. Porque en Madrid me encantó. Tengo que ir a Madrid. Ahora no, no es un momento, ¿viste? Pero en cuanto mejore, tengo ganas de ir a Madrid. Plaza de la Libertad en Uruguay. Muy bien. Ahí se dijo en el Congreso de la Nación Argentina que comienza el kilómetro cero. Muy bien. Bueno, y son todas las imágenes que es lo que recubre esta reconstrucción de Notre Dame. Las imágenes de cómo quedó cuando se apagó el incendio. Las esculturas, por ejemplo, que se salvaron. Que es muy loco porque estas, a ver. Ta, 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 ta. Cuidado con la cabeza. Ahí. Estas esculturas, me parece que son las que estaban en la uja. Si mal no recuerdo que decían, qué loco, que se salvaron exactamente las tres esculturas que estaban en el pico de la catedral. Como una registra fotográfica, no de esa. Mira, Mendoza, Insa de San Martín y Peatonal. Plaza Moreno en La Plata. ¿La tenías esa? No, esa no la sabía. Muy bien. Nadie también había dicho eso, hace un rato. Muy bien, muy bien. Es el sitio de la exposición que continúa de este lado. Eh, ¿qué es esto? ¿Y esto? El portón, sí. Sí, el orador. La entrada. La estamos viendo juntos esto, eh, porque... Vine la otra vez, pero vine por la parte de adelante. No me metí acá. Obviamente los bares y los restaurantes cerrados. Hay mucho bar que te abre, que te pone el puesto afuera. Hay mucho bar o restaurante que dice, la verdad es que no vale la pena y los cierran. Pero bueno, están en la parte lateral que digo, pucha, ¿cómo sufrieron los bares y restaurantes de acá? Pues estuvo mucho tiempo cerrado por el incendio. Después estuvo cerrado por, bueno, por lo que estamos sufriendo todos. Antes hubo tres meses de cancelaciones de metros, de trenes, de subte. Un poco complicado todo. Acanto hay gente que dice que te conoce, ¿eh? ¿A mí me conocen? Sí. ¿De dónde me conocen? Bueno, Crescini y Marcos vinieron a pasar su luna de miel acá a París y dijeron, la pasamos 20 puntos porque vos nos llevaste a recorrer París. Qué genio, qué genio. Es un beso enorme. Un beso, sí, me recontra acuerdo de ustedes, que venían por su luna de miel, ¿verdad? Sí. Venían por su luna de miel y que hicimos el tour de Montmartre, el city tour. No recuerdo si Versalles también, pero sí, me recuerdo de ustedes que se casaron y tenían más o menos estrada. Y yo como, bueno, hablemos con Iván, hablemos con Iván a ver qué podemos hacer. Pero sí, un beso enorme. Es muy gigante la catedral, sí, es enorme la catedral de Notre Dame. Y también son impactantes las imágenes. Yo mientras voy a bajar a ver esto. Ay, no sé cómo, con el estabilizador, ahí. ¿El órgano? ¿Este es el órgano o el piano que un pariente tuyo había arreglado? Contame eso. Acá están. Es el anciano pequeño órgano que se encuentra en la Torre Sur. Los encontraban en la Torre Sur. ¿Qué más? A ver. Y para los que no conocen París, ahora les voy a mostrar una cosa rara, que no sé si la sabían. Los que ya hicieron varios tour conmigo, o varios vivos con nosotros, saben esto. Pero, a ver, ahora ya falta un poquito para que lleguemos. Miren la gente. Trabajando ahí, ¿no? Ahí, trabajando. Qué locura, toda la estructura, cómo estaban enganchados para ir rescatando partes y reconstruir, ¿no? Sí, mal. Y toda la estructura que hay que armar para empezar a ver cómo se arranca. Vean todo lo que estaba todo quemado, ¿no? Acá, prendido fuego. Cero vértigo tenés que tener ahí. Cero vértigo. Un beso para Sergio Auzao. Felices Pascuas. Ahí. ¿Bien? ¿Es el papá de Fer? Sí. Sergio. Anto, ¿para cuándo se termina de reconstruir? ¿Tenés alguna idea? Acá también pregunta, ¿piensan terminado para 2024? Por ahora se dice 2024. No hubo ningún cambio en nuestro calendario, parece. A ver, pensamos que hay limpiadas. Entonces, ahí va a haber una movida turística muy importante en la ciudad. Sí. Y todo está destinado como para que para esa fecha. Ojalá. Ojalá. A tope, ¿no? Vos sabés, igual me conocés que yo siempre veo el vaso medio lleno. Y todo esto de que las cosas están cerradas y de que no se puede recorrer, también da lugar a que se puedan quizás acelerar también. Y que decían, bueno, 2024 los tiramos al 2026. Bueno, ahora con todo lo que está cerrado, quizás llegan a tiempo para que se pueda terminar. Cómo así arreglar los metros, cómo así arreglar las calles. Es un buen momento para esto. Porque París es una de las ciudades más visitadas del mundo entero. Entonces, ahora como no hay turistas, aprovechan y arreglan todo lo que pueden de la ciudad. Así que siempre, 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 mi consejo del día para Pascuas, siempre, para que me doy vuelta ahí. ¿Doy vuelta ahí? Ey. Mi consejo del día para Pascuas es siempre ver el vaso medio lleno. ¿O no, y vos? Lleño. ¿O no, Nico? Obviamente, hay que hacerlo así porque si no, no va para ningún lado. Exactamente, yo digo lo mismo. Exactamente. Si no, ¿qué haces? No, bueno, y acá estoy. No, estoy acá y bueno. Aprovecho y se aprovecha y se hace esto y se hace lo otro. Así cuando vuelven a París todo va a estar más lindo. Ay, sí. Total, va a estar... Tal cual. Un lujo va a ser así. Exactamente. Bien, ¿dónde se compran los huevos de Pascua más ricos en París? Hay muchas chocolaterías, muchas chocolaterías importantes. Hay una que yo la puse en Instagram hace poquito, que era la del hotel George V, que me hizo bullying. Iván con la manito con el estabilizador. ¿Qué? ¿Qué? Lo vi bajito, por eso. Ah, bueno. Pero estaba apuntando más. Y nada, y hay un lugar donde hay un pastelero, que es el ganador de Estrella Michelin, que tiene unos tan riquísimos. Lo que pasa es que el huevo, es un kilo y medio, ¿no? Pero 80 euros salía el huevo. 80, oh, se cae esto. 80 euros salía el huevo. Qué sé yo, qué sé yo. Nosotros fuimos al supermercado, obviamente. Hoy es Pascua, fuimos hoy a las 11 de la mañana, no había ni un solo huevo. Compramos los huevos Kinder chiquititos y ya está. Estamos con eso. Una tableta de chocolate. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Estamos dando una vuelta importante, ¿eh? ¡Re! Estamos haciendo nuestros 10.000 pasos por día. Miren, cuidado acá. Este es el puente de San Luis. Y para los que no conocen la ciudad, y quizás se están enganchando en estos últimos días en loca, París tiene dos grandes islas. Y la isla de la Cité, que es la que estuvimos recorriendo nosotros, y que es donde está Notre Dame, termina exactamente acá. ¿Ven? Acá tenemos la parte de atrás de Notre Dame, que fue también la más impactada por el incendio. Exactamente, pero mirá, ahí termina, ahí está como la península de la isla. Está al centro. Sí. Ahí. Ahí continúa el Sena. Perdón, es que acá Pau dice, aguanta el bonobón. Sí, está buenísimo el bonobón. Un huevo de Pascua de bonobón también. ¿Existe? Yo quiero, yo quiero. Bueno, y acá está el Sena, porque me quedo con la comida. Acá estamos como en un ramal, ¿no? Una rama, del otro lado el Sena también pega la vueltita. Y se viene acá, que esta es la isla de San Luis, esta es la isla de la Cité. Y allá tenemos Notre Dame. Acá tenemos la isla de la Cité, ahí tenemos la isla de San Luis, y ahí es donde el río se difurca en dos, para poder pasar por los costaditos de la isla de la Cité. Así que bueno, para los que no conocen eso, París tiene la geografía de París. Entonces cuando dicen, che, me voy a una isla, bueno, veníte a París y te vas a una isla, y encima conoces la ciudad. Quiero poner esto ahí, no sé cómo ponerlo. Ahí, ahí va, ahí va. Porque yo estoy con el estabilizador, pero cada dos minutos como que se me... No sé si le queda poca batería. No, está perfecto. No sé. El tema de manejo. No sé. Acá de Paraguay están viendo, hermoso paseo, felices Pascuas. Bueno, gracias, gracias. Queríamos mostrar un poco de la ciudad antes de que se nos vayan a festejar las Pascuas. Acá está la estatua viviente. Está preparando el almuerzo, ¿no? Está preparando el almuerzo. ¿Alguna? ¡Eh! ¡Miren quién vino! ¡Pepa, Pepa, 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 Pepa. ¿Cómo andás? ¿Vos me viste y no le ha dicho esta pena? ¿Nicola, Loto no la conoce? Yo no la conozco, Pepa. ¿Quién está loco? ¿Será fan? Dije, no sé. No, yo dije acá... ¿No la encontró? La de la firma. ¿Cómo andás, Pepona? ¡Felices Pascuas! ¡Mirá que llegó! Yo te vi. Yo te vi 30 veces, sí. Bueno, una, pero... Miren quién vino acá. Yo le escribí un mensaje y te vi conectada. Dije, che, ¿te venís? Estaba siguiendo, estaba siguiendo. Mirá, acá te están saludando a todos. Pepa, 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 Pepa. Llegó, Pepa. ¡Me estoy poniendo calor! Se nos fue unos días a Argentina. Después hizo la cuarentena correspondiente. Bueno, y ahora pudo salir. Allá la gente está reclamando también por ella, ¿eh? Qué lindo, sí. Está reclamando. Están todos viendo grande, Pepa. Bien. ¿Cómo andás, Pepona? Bien, pero siguen con el vivo. Estamos viendo el vivo. Vamos a ir recorriendo. Ahora, esto de que pasa hoy domingo es muy normal. En París, la gente que se viene a cena. Pero, para, Nico, ¿no es muy domingo esto? ¿Más allá de la Pascua? Sí, es muy domingo. Más que domingo es cuando sale el sol. Sí, pero si es fin de semana y es domingo, reparto un poquito más. Pero, por lo final, los domingos se sale. Y esta zona también es como muy, ¿no? Elitista, muy... Linda, es una zona paqueta. Es una zona paqueta. ¿Viste? Como, es una zona paqueta. Es una zona paqueta, ¿verdad? Sí. Hoy no pasa un control. Es de concentración de gente. Pero bueno. Está lleno de panesía recién aquí sobre el puente. Mirá, acá dicen, qué dicha ahora, Pepa. Revisión más hermosa. ¡Muchas! Muy bien. Muy querida. Más fuerte, Pepa, si te escuchamos todos. En Argentina también se hacen algunas casas. Sí, en los country clubs se hacen, sí. No en los lugares públicos o a lo mejor sí, pero existe esa tradición. ¿En San Martín no? Como... En Villa del Parque no llegó, ¿no? En Villa del Parque, no sé, cuente la gente de Villa del Parque, que está conectado. ¿Alguien hizo, alguien hace casa de huevitos en Argentina? ¿Vos, en La Plata? No, nunca lo hice. Bueno, tenemos que hacerlo. ¿Qué le hice cuando era chiquita? Siento que es como una especie de Halloween que está llegando recién ahora. Claro, no llegó en mi generación. Es cool, digamos, hacerlo. No llegó en mi generación. Pero Pepa era cool, en La Pampa. ¡Epa! Es que por eso lo hacía. Bien. Bueno, acá están diciendo, juré que estaban en cuarentena estricta. No. Es una... ¿En teoría? Bueno. O sea, es una cuarentena, no es estricta, porque la diferencia es que podemos salir hasta 10 kilómetros sin ningún horario determinado. Cuando era estricta no se podía salir a menos que tengas un formulario al cual escribas el motivo estricto por el cual salías. Si era para ir al supermercado, si era para ir a las farmacias, si era para ir, asistir a alguien que necesitaba una ayuda. Sí, vos. Sí, que a las 7 igual hay un toque de queda. O sea, la restricción es el toque de queda a las 7 de la tarde. Bueno, sí, sí. Eso sería como la parte estricta, que a partir de las 7 es toque de queda y nos tenemos que volver a casa. Está Vero de la Canal Conectada. Un beso... Mirá, te aplauden todo, Vero. Un beso enorme y Felices Pascuas para vos también. Para vos, para vos también. Para vos también. Mirá ahí. Yo también me abrigué, pero... Un poco de música. Miren, cuando Tredam detrás... Esa, ¿eh? Se puso, se puso. Qué lindo. Mientras acá la gente nos cuenta que hacía lo de los huevos de Pascua. Acá dice mi mamá... Nunca nos llegó. No era solo Pepa al final, ¿eh? No, acá mi mamá dice en Villar, ¿por qué nos comemos los huevos? Bueno, muy bien, madre. Acá me dice ese que es muy tipo cementerio Recoleta, esta zona. A ver, arquitecta, ¿qué dice? No, Recoleta es Jalicina. Puede ser... Espérate ahí las ventanas estas. Entonces, por ahí algo así se refiere. Qué lindo. Esa parte... Claro, sí. Aparen que hay un auto atrás, chicos. Vamos a ver, perdón. O la zona general. Ahí. Bueno, mejor la música que yo, te haría. Acá estamos... Hermoso. Hermoso. Estamos en la isla de San Luis. Exacto. Viste, Pepa, yo recién comentaba... El martes va a nevar. Así que es... Si llega a nevar, sale vivo de loca. Si nieva a la mañana temprano... Ay, que todavía no me levanté, seguro. No, idate. Si nieva a la mañana temprano, me lo avisa el noticiero. Porque yo duermo, así que... Caen tres copitos chiquititos y no nos enteramos. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Recién nos mandaban un mensaje que les mandemos un saludo... ¿A quién era? Paren, paren que... ¿A los turistas del Sahara? Bueno, les mandamos un beso. Escribínos de nuevo si les mandamos un saludo. Cuidado, que se va a caer. Se va a chocar con la gente. Miren lo que es esto. Y bueno, después la gente que puede y que tiene ganas alquila ahí un botecito. Está solo, en el medio del Sena. Es más chiquita el Sena, no hay tanto tránsito, ¿no? Bueno, hoy en día casi no hay tránsito. Ah, ¿deces en la callecita del Sena o en el río? Claro, esta pasarela. Sí. Acá pregunta si se unió Pepa. Sí, está acá Pepa con nosotros, para los que recién se conectan. Y acuérdense que ahora, en una media hora, tenemos un vivo a través de Turismo City. Así que en Turismo City vamos a ir mostrando un poquito de la ciudad. Pero bueno, queríamos mostrarle esto a todos ustedes que puedan ver un poco de la isla de San Luis. De viajeros de Sahara. Así que un beso grande a los viajeros de Sahara. ¿Cuánto cuesta el alquiler de los botes? No, esos deben ser botes que son de ellos directamente. Porque acá no se suele alquilar botes personales en el Sena. Lo que se alquiló. ¿Es acá en Luxemburgo, Anto? Los botecitos chiquitos, los de los nenes, de la fuente. 5 euros los 30 minutos. 5 euros los 30 minutos, no. ¿En el canal San Martán se puede? Sí. Y salía como, creo que 60 euros o algo así. La hora creo. Sí, pero podías entrar con... Son botecitos eléctricos que no hay que tener permiso para conducir nada. Muy bien. Se lo alquilan directamente. Sí. Y salen más o menos 60 euros para unas 10 personas se puede meter adentro. Exacto. Acá es un poco más enquilombado, ¿no? El Sena, entonces no te permiten alquilarlo. Sobre todo menos en registro ni nada. Pero sí lo que podés hacer es subirte a los barcos que van por el Sena de la parte de París. Porque recorren todo lo que sería el río dentro de la ciudad. O sea, no se alquilan botecitos en el Sena. Sí en el canal San Martán, pero no acá. Así que esos botecitos deben ser particularmente de los dueños o de alguien que se los prestó. ¿Sí? Bueno, a ver, ahí estamos. Bueno, chicos, yo ya creo que por acá nos podemos sentar a un costadito. Podemos ahora ir a comprar un cafecito, una agüita. Un helado, no sé. Ay, qué rico. Sí. Veo mucha gente con helados hoy. Mucho helado, che, mirá. Sí, porque acá está la famosa de la pion. Ah, vamos. Si no hay fila, sí. Pasa, sí. Hay fila. Seguramente, a ver, sí. Es que como no se puede ingresar al local, hay muchas filas afuera y ya ves como 15 personas. Y decís, no, por las dudas, no. Pero puede ser. Igual comimos lindo, eh. Sí. Acá se ve como se junta la escena de vuelta atrás. Claro. No la isla. Ay, miren. Ahí. Ahí, perfecto. Acá. Sí, todos con barbijo. Es verdad que los barbijos a veces se nos caen. Si están fumando, se los pueden sacar. Si están bebiendo algo, se los pueden sacar. Pero bueno, la mayoría de la gente respeta eso. Así que no hay como mucho inconveniente con eso. Con lo que sí están siendo bastante hinchas, y que tampoco lo veo tan mal por los 59.000 casos que tuvimos hace tres días, es por las juntadas, que no haya más de seis personas en la calle juntas, que no se pongan a tomar, no se puede tomar alcohol ahora, ¿no, Pepa? No se puede tomar alcohol en las calles. No se puede tomar alcohol en las calles, porque claro, con estos días lindos y sin bares y restaurantes abiertos adentro, la gente se pone al costadito del Sena. Entonces, hoy en día está eso también prohibido. Pero bueno, es un empujoncito más para que empiece a mejorar todo, ¿no, chicos? Sí. De hecho, recién estaban controlando. Yo pasé por el Sena y está llena de policías. Sí. Y la gente que pasaba, si estaban medio con bolsas y eso, les hacían abrir los bolsos. Sí, yo los vi, yo los vi también. Y también los vimos acá en Loca. Así que está bueno, no está mal. Digo, no creo que sean hinchas, creo que son 59.000 casos y que es un poco complicado eso. Acá dicen Aguante, Pepa. Muy bien, muy bien. Bueno, chicos, ¿Ivo algo más? Sí, acá nos preguntamos si era cara a la zona de San Luis, la isla. La verdad es que es una isla que es chiquita, es como medio boutique, más chiquita. Es una islita, es un espacio. Es hermosa. Tampoco hay tanto hotel, ¿no? Hay poquito. Muy poquito. Sí, lo que está es el restaurante que los quiero meter en el top 5 de restaurantes que nosotros visitamos en la ciudad. Es un restaurante medieval adentro de la isla de San Luis, que está muy interesante. Ya lo van a ver eso. Lo van a ver. Hoteles no hay muchos. Y sí, los departamentos son mucho más caros acá en el medio de la isla del aceite que en otros lugares de la ciudad. Claro, es una zona bien residencial. Exactamente. Sí. Bueno, chicos, les mandamos un beso, Nicola. ¿Pasaste bien? Súper bien. ¿Te vas a quedar para Turismo City? Obvio que me quedo con ustedes. Muy bien. ¿Y vos te vas a quedar? Me quedo. ¿Va a funcionar el estabilizador este? Funciono como ahora. Si no apretas el botoncito para que se caiga, no se caiga. Lo apreté, pero soy mala cuando... No, mirá, ¿ves que acá dice que queda una batería solamente? Acá Tere dice besos a Nico. Ah, mirá, qué bonito. Eh, Tere, 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 Tere. Muy bien. Acá está tu hijo. Re mamá, te lo estamos cuidando. Bueno, un beso grande, Pepa. Gracias por estarte en casa, Turismo City. Me quedo. Muy bien. Pepa, 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 Pepa. Y nosotros, acá, ahí estamos nosotros. Che, parecés mucho más alto que yo ahí. Bueno, sos mucho más alto que yo. Bueno, chicos, les mandamos un beso. En media hora nos conectamos a través de Turismo. Ven que se me cae la cámara. En media hora nos conectamos a través de Turismo City. Y no se olviden que los domingos son de ustedes y de loca. Chao, hasta la próxima.